Vamos, Tom. Hoy recibimos en vivo a la abogada encargada del caso de Pablo Montero ante la agresión a la reportera Italia Herrera. El nombre de la abogada, por favor. Adelante. Abogada, ¿qué tal? Qué gusto saludarla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto. Abogada, gracias por estar con nosotros de antemano. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para el precio de la fama. Abogada, por aquí tenemos el comunicado de Pablo Montero. Me gustaría escuchar de viva voz que nos explique exactamente qué fue lo que pasó ayer en la fiscalía que se presentó voluntariamente Pablo Montero. Bueno, pues él obviamente se presenta de una manera voluntaria porque está en los mejores términos de esta situación que llega a un buen final. Y obviamente de querer apoyar a la reportera y querer estar aliado al gremio de mujeres y obviamente resarcir los daños que se hayan efectuado al respecto. Está de verdad mi querido y adorado Pablito en un tema con toda la disponibilidad de poder estar de la mejor manera y poder resarcir todo el tema con la señorita reportera. Entonces, ayer ustedes se presentan y prácticamente descubren cuáles eran los cargos que le estaban poniendo a Pablo Montero. ¿Nos pudiera hablar un poquito más qué era exactamente lo que la reportera pedía? Bueno, les comento una situación. En ese tema yo no me encontré, a pesar de que soy de las asesoras de mi querido Pablito, pero lo que les puedo comentar es que fue él definitivamente a presentarse de manera voluntaria y a dar cara a los hechos que suscitaron y a ver la situación para el mejor beneficio de la reportera. De los cargos en sí preferiría en ese tema abstenerme y dejarlo en el sigilio jurídico por la privacidad de las personas. Sí, abogada. Y usted ha hablado con Pablo Montero. ¿Qué le ha dicho él? ¿Qué experiencia le dejó esta situación? ¿Cómo se encuentra él? Bueno, él definitivamente sí ha hablado con él. Él se encuentra obviamente en un tema de empatía, de tratar de tener toda la empatía por el momento absoluto hacia la reportera y hacia las mujeres. Obviamente en un tema de, pues, ¿cómo lo podría comentar? De preocupación, de cómo se alteraron, se desvieron las cosas. Porque, pues, bueno, como cualquier ser humano, todos somos seres humanos y nos alteramos en nuestras emociones y cuando nos tocan temas que de verdad, pues, interfieran en la vida personal e íntima de las personas, obviamente sí se quedó reconociendo, reconociendo absolutamente que tuvo una alteración y que no la tuvo que haber tenido y obviamente, pues, muy preocupado y en el tema de querer tener toda la empatía, obviamente, con la, con el gremio de las mujeres y sobre todo con la, con la, con la reportera. Manuel. Abogada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en el, en el precio de la fama. ¿Nos puede repetir su nombre, por favor? Para, me sentiría más cómodo hablarte por tu nombre. Gracias, Mariana Gutiérrez. Mariana Gutiérrez, bienvenida, abogada Mariana Gutiérrez. A mí sí me gustaría preguntarle, ¿usted, acorde a su experiencia y todo esto, cómo, cómo ve este caso? ¿Cree que vaya a alargarse mucho o cree definitivamente que pronto pudiera estarse solucionando, que llegaran como a un arreglo a ambas partes? Porque para mí habla bien de Pablo el hecho de que se haya presentado y obviamente esté dando la cara. Así es. Bueno, estamos esperando obviamente que esta situación no se alargue, se llegue a una conciliación por las partes y exactamente eso es lo que él quiso dar a verle al gremio de mujeres, a su público en general, dando la cara, presentándose y queriendo estar en apoyo a todo el gremio de las mujeres. Entonces, quiero aclarar una situación. Él es un hombre que de verdad siempre ha tratado de querer y proteger a las mujeres. Tiene dos bellas hijas hermosas a las que cuida, protege y les tiene todo el amor y el cariño, así como a su señora madre. Entonces, obviamente sí, sí reconoce que hubo una alteración, que no tuvo por qué haber sido, a pesar de que ya tiene una gran experiencia en los medios. Sin embargo, reconoce que las cosas se salieron de control en sí. Él iba con un menor, obviamente que enfrente del menor le hacen preguntas incómodas. Esas entrevistas obviamente las ven sus hijas, su familia y bueno, se alteró. Pero reconoce que no fue lo correcto, no fue lo debido. Y está en la mejor disposición de querer arreglar esto, de llegar al mejor convenio y poder resarcir los daños que se le hizo a la reportera, sobre todo porque es un tema de mujer. Y dio la cara, dio la cara y está en la mejor disposición de ver si no se llega a un convenio, pues bueno, ver las situaciones y consecuencias que puede llegar a tener este entorno. Pero de verdad que está muy apenado, demasiado y muy en el tema de buscar la mejor solución, sobre todo por las afectaciones que se le pudieron haber hecho a la reportera. Perfecto, Mariana, en tu experiencia legal y sabemos que tú eres una abogada que trabaja con muchos artistas del mundo del entretenimiento, ¿qué mensaje le mandarías a todos los artistas del gremio para que no se vean involucrados en una situación similar a lo que le pasó a Pablo Montero? ¿Cuál sería tu feedback para todos los artistas? Bueno, lo que yo siempre he platicado con ellos y les he tratado de recomendar. La prensa es así, es un tema que hay que esperarse, que son de toda índole los cuestionamientos y que si hay cosas que no les parece que les pregunten de su vida privada, pues nada más simple y sencillamente no contestarlas, darse la media vuelta y retirarse de la mejor manera. Porque también entendemos del otro lado que es parte del trabajo del periodismo, aunque no compartimos que siempre estén como queriendo insinuar la vida privada, pero es parte también de su trabajo. Entonces es tener esa empatía también por los compañeros y si no les parece, pues no contestarlo. Nadie está obligado a contestar las preguntas que le hacen. Pero bueno, Pablito, pues a veces como todo ser humano, todo ser humano que nos salimos de nuestros casillas por los temas que nos puedan llegar a incomodar de nuestra vida íntima o personal, pero pues es lo que yo siempre les he recomendado a mis allegados, a mis clientes. Perfecto, Mariana, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, la verdad, por la información que nos has dado en este momento y gracias, te queremos mucho aquí en El Precio de la Fama y gracias por siempre atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Mariana. No, muchas gracias a ustedes y sí quiero decir algo, si me lo permiten. No se puede negar que canta espectacular. Claro, él es un gran, eso ni qué dudarlo. Y sobre todo con la gira ahorita que trae al homenaje al Último Rey, la verdad las canciones, el éxito que tiene Pablo Montero en las interpretaciones a Vicente Fernández son divinas, espectaculares. No, no, y ahorita a todas las fechas que le han indicado y que ha tenido lleno total, la gente lo vaciona muchísimo, lo aplaude y creo que es un gran artista mexicano que viste y porta el traje charro de verdad como debe de ser y canta y sigue con esa trayectoria de nuestra música mexicana, región mexicana. Entonces, pues es algo que también quisiera yo destacar en la parte de su profesionalismo y de su carrera artística. Claro que sí, Mariana. Muchas gracias. Que sigan tus éxitos. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Mariana. Así es. Mi querido Tom Barrios, por favor, ¿nos puede leer el comunicado textualmente de lo que mandó a la oficina de Pablo Montero? Por favor, adelante, señorita directora, si nos lo puede poner en pantalla. Bien, deseo comentar que atento a la responsabilidad que me rige, decidí acudir de manera voluntaria, presentándome como cualquier ciudadano responsable ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con el deber de cumplir y atender a la denuncia interpuesta por una periodista misma que había sido presentada en contra de mi persona. De igual forma, deseo agradecer al personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, de quienes de manera ética y profesional recibí una atención debida para manifestar mi voluntad, la cual es someterme a un acuerdo reparatorio en presencia de mi defensora particular, esto a favor de la denunciante, un acuerdo preparatorio del cual me reservó su posible contenido y términos. Por lo anterior, deseo aclarar, pero sobre todo asegurar que cumpliré cabalmente todo lo convenido en dicho acuerdo. Puedo asegurar que como ciudadano y sobre todo como caballero responsable, cumpliré con todos y cada uno de los puntos convenidos. Reitero una disculpa a la reportera. Él se presentó, lo notificamos de las correspondientes medidas de protección para que no se acerque a la víctima y no se realicen actos de molestia. Además, se le hizo de conocimiento el continuo de su denuncia. Vino acompañado de su equipo legal, se le dio la intervención que en derecho le corresponde para que se enterara de cuáles son los hechos que contiene la denuncia y ya tenía conocimiento por los medios de comunicación. Hizo acto de presencia para cumplir para que la ley le señala. Indicó la licenciada Marta Rivera, directora de la Fiscalía de Investigaciones Especializadas de Cahuila. Perfecto, la verdad que como tú lo dijiste, Manuel, y como se lo dijiste a la abogada, qué bueno que dio la cara, qué bueno que se presentó y por lo que podemos entender en el comunicado, parece que llegaron...